Más información de Centroamérica, en Costa Rica, las negociaciones entre el gobierno y los campesinos desalojados de la zona sur se mantienen sin mayores avances. Mientras tanto, estos campesinos siguen habitando en la calle. Vamos a ver el informe, los detalles con Fernando Francia. Sin sus casas, sin sus parcelas, las familias campesinas de la zona sur de Costa Rica siguen acampando frente a lo que consideran su tierra, pero que no pueden acceder. Somos gente campesina, somos gente sencilla, gente que nos ganamos el arrocito y los frijoles con los ciembritos que sacamos, ¿verdad? Y amanecimos una mañana desalojados. Paola vio cómo se destruía lo que habían construido por años. Fueron destruidas muchas casas, muchas de nuestros cultivos fueron cortados de raíz, con sierras, lo que fue el plátano, el elote fue cortado todo con machete, muchos de los ranchitos fueron quemados o tirados. Entran ya la tercera semana en la calle y las soluciones aún no llegan al campo. Una ayuda por seis meses, pero no la hemos querido aceptar, ¿sabe por qué? Porque después de seis meses vuelta y quedamos en la calle. Y yo creo que nosotros como costarricenses y como campesinos no somos hormigas para recibir migajas del gobierno. A 300 kilómetros de la zona en conflicto, otra ronda de negociaciones avanza con la mediación de la Universidad Nacional. Una de las posibles soluciones es la compra de tierras en la zona por parte del Estado para ubicar a las familias y sus parcelas. Porque es una negociación venturosa, una negociación que marque ojalá un hito, una señal para este país y que abra posibilidades a otros conflictos que están pendientes, tanto o más grandes que este. El movimiento social expresó su solidaridad con las comunidades afectadas y cuestionó el modelo de desarrollo del país. Porque es parte de la situación que está sufriendo nuestro pueblo de acuerdo al modelo neoliberal que tenemos impuesto en el gobierno de la república y el sistema que está funcionando a la par de las transnacionales, desde que se aprobó el Tratado de Libre de Comercio. Gobierno y campesinos mantienen el diálogo para buscar solución a cerca de 60 familias que ya están desalojadas y a otras 50 que están bajo amenaza de desalojo. Fernando Francia, Telesur, Costa Rica.